Oye, jefe, ¿por qué traemos el fractal aquí? Porque... bueno... ¡porque sí! Detecto extrañas ondas de oscuridad cósmica que emanan de él. Eso explica el olor. Tal vez le duela el estómago por tu horrible comida cósmica. Lo siento, Thor. Mis empanadas sabrían mejor si pudiera saborearlas. Ahora que me ayudaron a traer el fractal aquí... ¡Piérdanse! ¿Qué le pasa? Esto es más que un ligero descontento porque cociné. Sí, sí, me gusta este poder. Ya no soy su amigo, Iron Man. Llámenme Iron Menis. Y pretendo controlar Ciudad Superhéroe y Villa Villano. Mi psiquiatra dice que tengo conflictos con el bien y el mal. No importa. Reuniré a un ejército en Industrias Dark. Y usaré todos los poderes a mi disposición. Poderes como... ¡Este! Ahora, mis nuevos reclutas. ¡Ataquen! ¡Con golpear! No podemos hacerlo. Son nuestros amigos. ¡Cúbranse! No podemos lastimar a nuestros amigos con esos horribles cascos. No lo menciones, pero esta vez el rubio tiene razón. Mis nuevos poderes son demasiado para ellos. Ahora, malvado recluta, tenemos perversidades que hacer. ¿Qué es tan divertido? ¡No! 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 ¡No!